Mucha tranquilidad en las bolsas europeas en esta jornada de martes. Parece que los índices han decidido no moverse, al menos hasta escuchar lo que tiene que decir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Club Económico de Nueva York esta tarde. Hablará a las 6 de la tarde hora española, ya con las plazas del viejo continente cerradas y los analistas advierten de que de esta comparecencia pueden salir muchas cosas importantes que sirvan de catalizador para los mercados. La cuestión es si estos catalizadores serán positivos o negativos porque es verdad que Donald Trump puede anunciar avances en el ámbito comercial pero al mismo tiempo puede anunciar que el pacto con China está de nuevo encallado. Además también puede comunicar que no habrá aranceles sobre los automóviles europeos, ya saben que el plazo termina este jueves para decidir qué hacer con estas tarifas pero al mismo tiempo puede comunicar que decide imponer unos aranceles del 25%. Muchas, muchas cosas puede anunciar el presidente de Estados Unidos y dicen los analistas que cuando Donald Trump habla es como si lanzara dardos a una diana con los ojos tapados, con lo cual vamos a ver qué es lo que ocurre. Además hablará en pleno comienzo de ese proceso de impeachment y también señalan los expertos que podría aprovechar para hacer anuncios importantes, destacados, que sirvan para a callar, para tapar todo lo que tiene que ver con su juicio político. Aparte de Donald Trump, otros aspectos destacados de la jornada son por ejemplo los datos macroeconómicos, ese feu alemán de expectativas que ha salido mejor de lo esperado que sin embargo no ha servido para mover al mercado. También hemos conocido el dato de desempleo de septiembre en Reino Unido, un dato que se esperaba con bastante expectación después de que hablara la semana pasada. El Banco de Inglaterra ha quedado finalmente en el 3,8% por debajo del 3,9% esperado. Dentro del IBEX 35 no hay ningún valor que destaque especialmente y si fuera de Europa donde tenemos que hablar de las subidas en la alemana Infineon del 7% tras publicar sus resultados y también de alzas de en torno al 2,5% en Vodafone que ha publicado igualmente sus cuentas y ha aprovechado para elevar sus previsiones anuales. En cuanto a los futuros estadounidenses a estas horas están subiendo alrededor de un 0,1%.